Hola Isaías, en este pequeño video te quiero explicar un poco cómo hay que estudiar la segunda parte de la pieza gabote, de la pieza que estamos viendo en clase. Esta segunda parte, lo más complicado son las notas más cortas, las semicorcheas, las doble corcheas. Es más difícil porque hay que tocarlas un poco más rápido, nada más. En cuestión, todo lo que hay en esta segunda parte, ya lo hemos visto, las notas con punto arriba, las notas con línea, que son más tenuto, son largas, son notas completas, las notas con punto son más cortas, de una duración no completa, y bueno, es todo lo que hay en esta pieza. Vemos al final un pichicato que simplemente se toca con el dedo, en la cuerda. Más o menos en esta posición, se toca con... Eso es lo que sería el pichicato, cosa que también ya viste desde el que empezaste las clases con el violín, cuando era todo con pichicato. Hay un par de repeticiones que no haré, tú deberías hacerlas en casa, y al final viene unas letras arriba de la última nota, que son de se al fine. Esto significa da capo al fine. ¿Qué significa da capo? Que es, vamos a hacer la obra desde el principio. Da capo significa al principio, al inicio. Y terminamos donde diga fine, o en este caso fin. Simplemente significa eso, del principio al fin, donde se venga indicado. En este caso, el fin está al final de la primera parte que ya hemos visto. Bueno, esta segunda parte, sin repeticiones, vamos a estudiarla lento, y con una cantidad bastante de arco para todas las notas. Sería más o menos así, en este tiempo. Uno, dos, tres, cuatro. ¡Gracias! 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 Como te dije, es una parte no tan complicada, lo más difícil es que hagas bien articulada las notas de la mano izquierda. ¿Qué quiero decir con articuladas? Pisar bien, y cuando dejes de pisar, levantar bien. Bueno, esto sería la segunda parte de la pieza gabota. Nos vemos el martes. ¡Gracias! ¡Gracias!